Y es que cuando se encontraban dormidos, según narran, estos atracadores penetraron a la vivienda y les tocaron las puertas de las habitaciones diciendo que eran la Policía Nacional. En momentos en que por estar dormidos no escuchaban a esta banda, ellos decidieron romper las puertas de las habitaciones y es cuando penetran y amordazan a toda esta familia. Pero nuestra compañera Deyanira López en directo nos cuenta los detalles y además de otro robo reciente que se produce en la misma casa delante de Deyanira. Saludos, muchas gracias. Los niveles de delincuencia que son calificados como percepción por el jefe de la Policía Nacional continúan azotando a la ciudadanía. En esta ocasión, cinco personas fueron amordazadas en el interior de su residencia durante la madrugada. Supuestamente se identificaron como miembros de la Policía Nacional para entrar a la casa. Durante la mañana se reportaron también otros dos casos de asalto en esta misma zona. Que uno lo que está aterrorizado, porque imagínate dos veces en un mes es algo grande y todo el mundo asustado, imagínate. Ya uno ni quiere vivir aquí porque cuando viene a la talla se muda para otro lado, en todos los lados hay ladrones, pero imagínate. Cuando a ti se está entrando dos veces, pisado en un mes, en tu casa, ¿qué tú vas a hacer? Hasta te va, aunque sea propia tuya la casa, pero tú hasta te vas porque no es fácil. Prenda, dinero en efectivo, un microondas y se llevan las guaguas todos. Y tres plasmas. Y tres plasmas se llevan. Este es el segundo robo en solo un mes a esta residencia. Exigen una exhaustiva investigación y que sean apresados los responsables. Esto da la información por el momento. Ahora retorno contigo al estudio.